¡Hola! En este vídeo les voy a enseñar a cómo preparar una deliciosa y fácil causa rellena de pollo. Además la lista detallada de todos los ingredientes lo podrán encontrar en la cajita de información de este vídeo. Para comenzar vamos a poner a hervir las papas que sean de preferencia papas amarillas y una vez que las papas ya están zancochadas o hervidas lo que vamos a hacer es tomar un pizapapas y las vamos a aplastar ahora le agregaremos algunas especies o condimentos como sal esto será al gusto de cada paladar una cucharada y media de aceite media tapita de limón amarillo y una cucharada y media de pasta de ají amarillo esta pasta no es picante no es picante no es picante y seguiremos aplastando la立ad de aceite las papas ya con los ingredientes añadidos hasta conseguir una mezcla bastante homogénea similar a la de una masa en una olla pequeña puse a hervir 4 huevos los cuales estaré utilizando para tres porciones de causa luego los piqué en porciones bastante pequeñas y algunas grandes las grandes van a ser para decorar las porciones de causa también puse a hervir el pollo y lo deshebre ahora lo estoy mezclando con media taza de cebolla morada y a esta mezcla le agregamos lo que es la sal que por supuesto es al gusto pimienta negra molida y la mayonesa de 2 a 3 cucharaditas o si quieren agregarle más eso ya es al gusto de cada quien por otro lado tenemos las verduras las cuales ya están cocidas que son chícharos o alberjas y zanahorias y las mezclamos también con un poquito de sal ahora viene mi parte favorita y para ello les quiero compartir este truco que yo utilizo para que la papa no se me pegue en el molde para eso van a utilizar lo que es un pedazo de plástico envoltorio de cocina y por supuesto su molde el cual van a engrasar lo primero con un poquito de aceite y una servilleta y cuando ya lo tengan engrasado colocarán el plástico encima esto lo pueden hacer tanto en el molde pequeño como lo estoy haciendo yo o en el molde grande de igual manera esto funciona ahora lo que van a hacer es colocar la papa la cual ya está preparada la van a colocar de una manera uniforme como base y luego van a colocar el pollo que por supuesto ya está preparado ya está sazonado ahora le van a agregar lo que son las verduras también pueden agregarle aguacate o palta en mi caso no le voy a agregar le agregamos también el huevo picado y finalmente lo cubrimos con papa y Gracias por ver el video. Y ahora lo que van a hacer es voltearla ya sea una fuente o un plato y le van a dar unos pequeños golpecitos y con la ayuda del plástico lo que van a hacer es jalar para que así su causa le salga completamente entera. Y ahora lo vamos a decorar con un poquito de mayonesa con huevos que reservamos en rodajas. Aceitunas que pueden ser verdes o negras y perejil que en mi caso yo tengo perejil seco, también le pueden agregar si ustedes gustan perejil fresco. Y así de fácil he preparado una causa rellena de pollo, espero realmente que este video les haya gustado, si es así me gustaría muchísimo que se suscribieran a este canal, si todavía no lo han hecho que compartan este video. Y por supuesto me dejaran en los comentarios cuál es el próximo video que les gustaría ver, alguna receta en especial. Ya conmigo será hasta la próxima, bye!